En este vídeo lo que pretendo es mostrar cómo formatear el texto del documento con el que estamos trabajando. Para ello, habitualmente, lo que se suele hacer a la hora de hacer un título es cambiar el tamaño de la fuente, negrita o incluso el color. Esta forma de hacerlo requiere que luego, después, que si yo quiero aplicar este mismo formato al siguiente título, o bien recuerdo lo que he hecho y aplico exactamente el mismo formato, o bien podría copiar el formato de texto mediante esta herramienta y aplicarlo en el siguiente título. Esta no es la forma conveniente de trabajar en Word, ya que para esto incluye los estilos. Lo primero que voy a hacer es modificar el estilo normal que aparece aquí. Para ello accedo a la ventana de estilos y voy a modificar la vista, el zoom para poder situar que no nos moleste. Y voy a modificar el estilo normal. El estilo normal es el que aparece aplicado en todo el documento. Como vemos, aquí está seleccionado y está aquí. Podemos modificarlo haciendo clic en el desplegable, modificar. Y lo primero que voy a modificar es párrafo. Voy a justificar el texto y además le voy a insertar un espaciado entre párrafos. También le podría indicar, por ejemplo, interlineado doble o línea y media o, por ejemplo, una sangría de primera línea. Vamos a ver qué ocurre. Yo aplico, acepto y se ha modificado todo el documento. El problema de modificar el estilo normal es que como todos los estilos de Word se basan en este estilo, esos cambios afectan, por ejemplo, al encabezado. Vemos cómo se ha modificado el encabezado y también el título 1 y 2. Lo que puedo hacer, por ejemplo, es volver a modificar en particular el estilo encabezado y lo que quiero es dejarlo como estaba. Acepto, acepto. Ya he arreglado el encabezado. Voy a arreglar el pie de página, formato de párrafo y lo mismo. Acepto, 0, ninguna y izquierda. Ok, correcto. Y aceptar. Bien, y por último me quedaría modificar el título 1. Eliminar esto. Aceptar, aceptar y ya que estoy, pues el título 2 está. Formato, párrafo, quito, primero. Puedo modificar, voy a modificar, voy a aplicar el estilo título 1 a los títulos más importantes y, por ejemplo, voy a ir aplicando título 2 y título 3 a las diferentes secciones. Entonces, como hay saltos de línea excesivos, los voy a ir eliminando de forma que el aspecto del documento pues va a ir cambiando a medida que lo voy formateando. Voy a ir quitando estos espacios porque la forma correcta de aplicar espacios entre párrafos y entonces, aplicándolo en el formato de párrafo y no con el botón Enter, insertando saltos que luego no sabemos si se van a, va a estar siempre homogéneo el documento. Voy a aplicar en este caso el título 2 y en este caso el título 3. Voy a modificar el título 3 para evitar que me haga esta primera línea. y acepto y acepto y voy a eliminar, como digo, todos los saltos de página que sobran. Título 3, esto sería título 2. Si salto, si me salto alguno no pasa nada, el objetivo es mostrar la forma de ir aplicando los estilos, si no lo hago correctamente tampoco pasa nada. Esto de valoración crítica podría ser un título nuevo, así que voy a diseño de página, voy a insertar un salto de sección, página en par, y así voy modificando un poquito, viendo cómo puedo modificar de nuevo los encabezados y pies de página, recordar siempre antes de cambiar nada, modificar, desvincular de la anterior, una vez que lo he desvinculado y antes de cambiar, puedo cambiar el título, y lo mismo en las páginas pares, antes el desvínculo, una vez que he desvinculado, a ver que no me vaya, esto es aquí, y ponería valoración crítica. Bien, pues, ya tengo encabezado pie de página, tengo mis estilos aplicados, el título mismo, aquí falta por aplicarlo, y con esto he formateado de forma rápida, utilizando los estilos disponibles en Word, el documento. Voy a mostrar cómo, de una forma muy sencilla, hemos formateado y el aspecto del documento es con cuatro cambios mucho más profesionales. Ahora voy a mostrar cómo puedo modificar esos estilos, por ejemplo, introducción, le voy a inicio, muestro los estilos, voy a mostrar una única página para poderlo ver, y puedo modificar el estilo 1, título 1. Si modifico, por ejemplo, tengo muchas opciones para modificar, he modificado solo el párrafo, pero podría cambiar la fuente, tabuladores, borde, idioma, o incluso hacer marcos o numeraciones. A través de esta ventana rápida puedo cambiar el color para que se vea rápidamente el cambio, ahí lo tendría, pero no solo se cambia aquí, sino que se modifica en todos aquellos puntos del documento donde aparece el título 1. Lo mismo puedo hacer con el título 2. Voy a modificar una cosa que queda bien, queda bastante bien, que es agregar un borde, podemos agregar un borde al documento, le voy a poner un color, por ejemplo, azul clarito, con un cierto espesor, aquí lo tengo, y luego podemos aplicar un fondo, que podría ser así, acepto, y ahora lo que voy a poner es un texto blanco. Acepto, y vemos cómo se ha generado un marco con un fondo y un cuadrado, y que se ha aplicado en todos los puntos donde aparece el título 1. Voy a modificar rápidamente el título 2, poniéndole un color para que se vea rápidamente el efecto. Acepto, y ahí tengo el título 2, en los puntos donde aparece rápidamente modificado. Esta es la forma óptima de formatear un documento utilizando los estilos. Si quisiera un nuevo estilo, puedo generar mi propio estilo, indicando un nombre, el tipo de estilo, y modificando las diferentes características. Gracias. Gracias. Gracias.